Bien, les queremos contar que expertos chilenos hallaron una nueva causa de la hipertensión arterial endocrina. Bueno, es una tremenda noticia ya que la hipertensión es la fuente y la primera causa de muerte en Chile y el mundo de varias enfermedades que tienen que ver con accidentes cardos cerebrovasculares, entre otros. Así que bienvenida, Carola Bezamat, para que nos ponga al día de lo que va a la medicina. Muchas gracias, tienes toda la razón, porque una de cada tres personas sufre de hipertensión en Chile y lamentablemente la gran mayoría de los pacientes no lo saben, no saben que es hipertenso. Y sabían ustedes que además, debido al aumento de la obesidad en nuestro país, tenemos hasta un 10% de niños con hipertensión. Esto conlleva que con el tiempo empiecen a dañar el sistema cardiovascular, que el organismo se inflame, es peligrosísimo. Hoy vamos a hablar de una forma de prevenir la hipertensión mediante la dieta y de un hallazgo del equipo liderado por el doctor Carlos Fardela, investigador de la Universidad Católica, y se trata de un test, escuchen bien, que permite determinar si la causa de esta hipertensión se debe a una desregulación hormonal. Esto porque se sabe que un exceso del cortisol o de la aldosterona podría gatillar esta patología. Estamos cambiando toda la jugada con esto, porque vamos a saber cómo tratar la hipertensión de una manera más personalizada. Escuchemos al especialista. Y nadie se cuestiona por qué uno es hipertenso. Generalmente la gente dice soy hipertenso porque mi papá o mi mamá es hipertenso, porque tengo algún familiar hipertenso. Y lo que ha aportado al estudio es que hay al menos dos hormonas que tienen mucha importancia en el control de la presión arterial, como la aldosterona y el cortisol. Y la gracia que tiene esto de detectarla es que uno primero puede tratar la presión con monoterapia, disminuir los costos de la polifarmacia, los efectos adversos de la cantidad excesiva de remedios que toma una persona, y además proteger los otros órganos que son atacados por estas hormonas. Ahora, Carola, surgen tantas dudas. Por ejemplo, según este estudio, ¿cuánta gente se ha visto afectada por una desregulación de estas hormonas? Son muchos. Mira, de los participantes, casi un 20% presentó esta falla de tipo endocrino. El estudio se hizo en 127 chilenos, hombres y mujeres, entre 11 y 66 años, a quienes se les trajo una muestra de sangre. Y me explicaban que, por ejemplo, en la grasa abdominal, en nuestra grasa abdominal, se producen tanto el cortisol como la aldosterona, estas dos hormonas que son originales de las glándulas suprarrenales. En exceso gatillan hipertensión, diabetes, insulino resistencia e hígado graso, entre otros problemas metabólicos típicos de la obesidad. La medición actualmente se ha hecho en más de 140 pacientes. El Consorcio de Investigación Biomédica busca realizar esta investigación tecnológica en el área de la salud, permitiendo este tipo de logros. Escuchemos para que el especialista nos explique un poquito más en detalle. Estas hormonas se desregulan y generan aumento de la presión arterial, especialmente la aldosterona, porque aumenta la absorción de sal en el riñón. El problema de no diagnosticar esta enfermedad es que no solamente hace subir la presión, sino que la aldosterona, independiente del daño que provoca al subir la presión, que son los ya conocidos daños cerebrovascular y cardiovasculares, puede dañar directamente otros órganos, como el endotelio, los vasos, el corazón, el cerebro, y provocar incluso alteraciones que son llamadas síndrome metabólico, que es muy frecuente en estos tiempos como obesidad y diabetes. Carola, ¿qué pasa con los altos niveles de estrés? Pregunto porque otra de las hormonas mencionadas es el cortisol. Exacto. Esta hormona es conocida como la hormona del estrés. Y está relacionada, ¿no es cierto?, a una serie de patologías bien graves. Hipertensión mencionábamos, diabetes, y por supuesto, incluso la falla de nuestra microbiota que habíamos hablado que se encarga del sistema inmune. Es una falla crónica cuando nosotros tenemos el cortisol elevado en forma constante. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estas hormonas logran regular todo el sistema, estamos yendo directo al problema. Quisieran ustedes escuchar, por ejemplo, al especialista que nos explica de qué manera este trabajo permite que nuestro país, imagínense que nuestro país está iniciando esta medicina personalizada a la hora de tratar la hipertensión, que es una patología a nivel mundial muy preocupante. Escuchemos entonces al especialista que nos detalle un poquito sobre el test. El cortisol es una hormona del estrés, conocida por mucho tiempo, y alteraciones en su metabolismo pueden generar también activación de la reabsorción de sal y agua a través de un mecanismo en el que una enzima, que hemos detectado nosotros a través de nuestros estudios por proyectos Fondesit, se altera y permite que actúe como aldosterona en el riñón y también causar daño en órganos distantes como cerebro, corazón y daño vascular. Bueno, y como escuchábamos, este test permite reducir la cantidad de remedios recetados a este tipo de pacientes. Muchos usan, imagínense, hasta tres medicamentos tratando de regular esta patología y tienen efectos adversos en otros órganos. Conociendo si se debe a la desregulación de una hormona específica, tú tomas un medicamento y tienes efectos rápidamente. Vamos a escuchar al endocrinólogo, que es René Baudrán, que participó también de esta investigación para entender un poquito cómo se cierra todo este círculo vinculado a la investigación. Y la idea entonces del test es que tú al conocer la causa de la hipertensión del paciente puedes elegir el medicamento de forma específica según la hormona que está alterada. En el fondo es no tratar la hipertensión como un síndrome porque cada paciente puede tener una causa distinta. Ahora, Carola, siempre hay hábitos alimenticios que influyen y en todo sentido. Para prevenir enfermedades. ¿Tiene algo que ver también con lo que nosotros consumimos? Tiene todo que ver. Porque son claves, ¿no es cierto?, a la hora de prevenir una patología. La alimentación, cuando estamos hablando de prevención de hipertensión, tiene que ver con la cantidad de potasio que nosotros consumimos. ¿Cuánto potasio consumimos? Porque esto nos ayuda a eliminar el sodio. ¿Y dónde encontramos potasio? Que también estamos consumiendo a través de todos los alimentos procesados que muchos comemos. Así que ahora el doctor Carlos Vido de la Universidad Católica nos va a explicar cómo obtenemos más potasio de nuestra alimentación. Muy bien. Muy bien. Clarísimo que el exceso de sodio y el déficit de potasio son las principales causas. Nosotros no debiéramos consumir más de 2 gramos de sodio al día y estamos consumiendo 5. Lo mismo pasa con el potasio. La recomendación es más de 3,5 gramos y menos del 1% lo consumen. Entonces el potasio literalmente elimina sodio. Por otra parte, se sabe que el potasio produce dilatación de las arterias. Permite que la sangre fluya de manera más adecuada. Evita la contracción de los vasos, que es lo que sube la presión. Y nosotros insistimos que los alimentos, todos los alimentos naturales son muy ricos en potasio y pobres en sodio. Pero durante el procesamiento se pierde el potasio. Mira, así de simple. O sea, consumir más alimentos frescos no es complicado. Las hojas verdes tienen mucho, mucho potasio. Entonces así vamos ayudando al organismo a eliminar el sodio, que es el que nos está jugando una muy mala pasada. El plato no también tiene mucha potasio. Ah, verdad, tiene toda la razón. Cierto, y está rico. Y magnesio, y para los deportistas también. Ayuda mucho. Evitar los alimentos procesados. Muchas gracias, Carola. Que estén muy bien, gracias. Que estén muy bien, que no la besa más.